El proyecto de investigación que dirijo actualmente se llama Perspectivas Teóricas de la Performática Multimedia. Dentro de las artes multimediales, una buena parte de la producción y de la actividad artística está vinculado con lo performático. Cualquier espectáculo de danza, cualquier espectáculo de teatro, cualquier espectáculo de música al que asistimos hoy, suele tener, es lo habitual hoy, que incorpore una dimensión multimedial, que va desde objetos interactivos que aparecen en escena hasta procesamiento en tiempo real de la imagen y el sonido, proyecciones. Estaríamos hablando de una performática multimedia o de una multimedia de unas artes multimediales que, en conjunto con otras prácticas artísticas, terminan configurando una especie de espectáculo pluriartístico o de evento pluriartístico, donde lo multimedial puede tener mayor o menor presencia. ¿En qué consistiría esta acción performática vinculada con lo multimedial? Bueno, tiene una serie de características. La primera característica es que la instancia de creación poética, la instancia de creación discursiva, es simultánea a su percepción, a su visualización, a su escucha. No es posterior, sino que es simultánea la instancia de creación a la instancia de observación, de lectura, de percepción. Por otra parte, otra cuestión que define la presencia de lo performático son aquellas prácticas multimedia que involucran de manera necesaria la participación de un intérprete. Es esto lo que define, en algún sentido, de manera más contundente lo performático, es decir, un pasaje de una instancia trascendente a una instancia inmanente. El hecho de que aparezca un intérprete que actualiza, que pone aquí y ahora la obra. Hay dos o tres elementos que nos permiten señalar que allí está presente lo multimedia. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas es usar como materia de expresión poética los artefactos, los dispositivos, los medios que no estén invisibilizados, que no estén utilizados de manera convencional, sino que estén, al revés, puestos en un primer plano y, como decía, trabajados poéticamente para que allí se genere la expresión, se genere a partir de estos elementos. El campo poético, el campo de la expresión, aparezca en relación a estos elementos, a estos dispositivos, a estas tecnologías. Por ejemplo, en determinadas situaciones escenográficas, donde la escenografía se va modificando en tiempo real a partir de, por ejemplo, sensores que tienen los actores o los bailarines o los músicos. El sonido o la imagen se procesa en tiempo real a través de distintas herramientas de software y hardware. Hay una beta muy fuerte dentro de las prácticas multimediales de la escena internacional, pero también local, muy desarrollada, que tiene que ver justamente con una arqueología de medios y con un trabajo sobre la recuperación de tecnologías que la industria considera obsoletas. Y allí se intervienen, se modifican, se traen del pasado para operar sobre ellas poéticamente. Por ejemplo, a través de proyectores intervenidos, a través de combinación de articulación de tecnologías digitales con analógicas, retroproyectores, proyectores de diapositivas, proyectores de cine de pequeño formato. Y estos artefactos eran utilizados de manera no convencional. Por ejemplo, con un intérprete que sostenía en su mano un proyector de Super 8 e iba realizando un barrido de una instalación donde había objetos, otras personas. Entonces, es una práctica que recupera la poética del dispositivo, trabaja con la poética del dispositivo, pero lo usa de una manera performática. Este dispositivo se convierte en parte de la escena, se convierte en elemento de la materialidad poética y, además, aparece un intérprete que está colocando allí el cuerpo y que está, simultáneamente al momento de visualización, está creando el discurso. El hecho de que el artista sea formado en un ámbito universitario de excelencia académica, que promueva la investigación y la experimentación, que promueva la actitud del estudio y que desarrolle una mirada crítica frente a las distintas prácticas y a su impacto, justamente, de estas prácticas sobre lo social, ya solo esto modifica la sociedad. Por otro lado, la universidad no solamente es para los estudiantes de las distintas carreras. La universidad también se abre a la comunidad de diferentes formas. La primera forma es a partir de las actividades de extensión. Actividades de extensión que son cursos, que son talleres, que son muestras. Allí, la presencia de la universidad realizando esta transferencia es importantísima. El Aprendedor Anuncia Gracias por ver el video.